Hola, mi nombre es Kenia Palacios. Hola, mi nombre es Kelly Palacios. ¡Suscríbanse! Ahora vamos con el beso, compadre. Los novios a la pista, por favor, al centro de la pista, los novios. Alguero centro de la pista. Alguero centro de la pista. Alguero centro de la pista. va a bailar, va a gozar, que mi voz te llama a ustedes y yo llego, y yo llego va a bailar, va a gozar, que mi voz te llama a ustedes y yo llego, y yo llego Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor pero fue por miedo confundido Pero yo llego, y yo llego, y yo llego yo no sé que me trajo hasta aquí La colonia no te vives hoy Se parece ahora yo Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando contigo Menor que él Y de hoy me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vivía de aquí Me lo llego Me lo llego Soy ese que no te no Soy ese que tu marido no te quiere como yo Yo llego, yo llego, yo llego Con una vieja chimolea al salir de su cantalú Se le dijo a su compañera Y va a la loba del mar Con una vieja chimolea Al salir de su cantalú Se le dijo a su compañera Y va a la loba del mar Lo que ni se echó Pero se lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se le dice que sí, que sí Se le dice que no, que no Se le dice que tu marido no te quiere como yo No, 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 no Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Por donde corrió la loba Todita las cántinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Por donde corrió la loba Todita las cántinas Se le dice que no te lo decía Si no fuera por la loba Aquí no se amanecía Se le dice que sí, que sí Se le dice que no, que no Se le dice que tu marido no te quiere como yo Que bonito, que bonito, que radios Ahora con Juan ¡Huele! Barrio de las cuatro esquinas Barrio de las cuatro esquinas Barrio de las cuatro esquinas En la plaza de los toros, la disposición comenzaron, disparaban sus pistolas, los santos y los embriagados. Cuando andaban a los santos y los disparando, y Barreto les hablaban, les cantaba el santo, seis y media de la tarde, los tres estaban boteando. Cuando andaban a los santos y los embriagados, disparaban sus pistolas, los santos y los embriagados. Y Barreto les contesta, cual y me oro al muerto, a gente se agonizando, yo cuando caí en los muertos. Los dos hermanos Antonio, de valor y jovencito. Barreto de hombre valiente, del rancho de Pienzanito, pascalón y buena gente, lo estimaban toditito. En el Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, amigo de los chistes y azotero de los traidores. En el Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando. En el Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, 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 a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores, a gente se agonizando, a gente se agonizando, a gente se agonizando. El Pienzanito extrañarán a un hombre que hace amores.